Tengo tus fantasmas en la mente, tengo tus fantasmas en la mente, nada que te fuiste, tengo tus fantasmas en la mente, quiero dejarte y no quiero hablarte, quiero buscarte y no quiero verte, quiero quererte y solo puedo amarte. Quiero olvidarte pero estás presente, y me paso el día pensando, todas las noches soñando, porque te fuiste con él, si yo mi vida te lo estaba bajando. Y me paso el día pensando, todas las noches soñando, porque te fuiste con él, si yo mi vida te lo estaba bajando. No sé si te metieron o te engañaron, igual que a mí, te traicionaron, castillos de colores te pintaron, por eso es que te fuiste de mi lado. No me valoraste, tú me usaste, yo te hice un paraíso y me lo recasaste, ahora que te das cuenta que no va a ayudarte, me llamas y sabes que te equivocaste. Y me paso el día pensando, todas las noches soñando, porque te fuiste con él, si yo mi vida te lo estaba bajando. Y me paso el día pensando, todas las noches soñando, porque te fuiste con él.